Recordemos que duras críticas ha cosechado el gobierno a propósito de la participación de miembros del gabinete en actividades de la candidata presidencial oficialista de Beli Matei, que ha sido calificado por la oposición como intervencionismo electoral. Escuchemos sus planteamientos. Yo le quiero decir algo. Durante la campaña anterior, cuando yo era candidato, ahí sí que hubo intervención electoral. Por ejemplo, es cuestión de recordar... ¿De Michel Bachelet? Sí, por supuesto. Dos intendentes. No, del gobierno anterior. Pero el gobierno lo dirigió. Sí, pero sí. Pero de Michel Bachelet es que el gobierno... Es que a usted lo han acusado de usted personalmente. Le voy a decir, te voy a responder. Dos intendentes tuvieron que ser destituidos porque fueron sorprendidos en horas de trabajo, utilizando medios públicos, haciendo proselitismo. Uno lleva propaganda del candidato Frey en el auto. ¿Se acuerdan, no? Ahora, la presidenta Bachelet, de esa época, fue con Frey a varias giras. Me acuerdo ahora, una gira a Valdivia, o a Osorno, una gira, ¿cierto?, a la región de los ríos. Y mire, de aquí, la historia. Lea lo que dice ahí. La presidenta Bachelet realizaba giras, ¿cierto?, con el entonces candidato Frey. Ella decidió que eso era lo que quería hacer. Y adicionalmente había muchos actos en la moneda en que invitaban a Frey, y no me invitaban a mí. En esos tiempos se decía que a Frey lo invitaban en su carácter de expresidente. O de senador. O de senador. Está bien. Pero yo quiero decir una cosa. Pocas veces, se lo aseguro a usted, pocas veces hemos sido más cuidadosos, porque yo sufrí en carne propia lo que es la intervención electoral, que yo llegaba a las regiones y los gobernadores, los intendentes, los seremis, lo único que hacían era atacar a este candidato. Y yo esta vez dicté una norma, que es pública, en que dije, ningún funcionario, bajo ninguna circunstancia, podrá utilizar recursos públicos o en tiempo de horario de trabajo hacer campañas políticas. La concertación ha presentado cuatro denuncias ante la Contraloría. Con escándalo. Las cuatro denuncias han sido despirtuadas. Esa es la verdad. Y estoy hablando de hechos que pueden ser fácilmente corroborados.